Peggy 18 Cuando comencé esta lucha, no sabía que duraría toda una vida. Pero pronto descubrí que podría durar incluso muchas más. Bienvenido a Constantin y Jehezio, la encrucijada del mundo. La verdad que trajeron los asesinos que vinieron antes que yo aún está oculta. Y sus enemigos aún respiran. Así que mi búsqueda continúa. ¿De qué va todo esto? ¿Trabajas para la iglesia? No, la iglesia no. No descansaré hasta que la verdad sea revelada y los secretos de mi mentor salvan a la luz. Habla de cinco llaves para abrir la biblioteca de Aldeir. Nicolo las trajo aquí y las escondió. Puede que el destino me envene morir. Antes de que descubra las respuestas. Nadie se irá hasta que el asesino esté muerto. ¡Gracias! Gracias por ver el video.